Creo que las circunstancias presentaban de otra manera. Está de nuevo un juego Jackson que se ha perdido aproximadamente los dos minutos, dos y medio últimos minutos de la primera parte. Y es un jugador que está, pues tiene un promedio de unos 38 minutos en pista, o sea que se juega prácticamente todos los partidos enteros. Eso quiere decir que ya no volverá a sentarse. Ya no puede salir, ya no puede salir. Ya ha hecho los dos minutos. Se ha producido una falta personal de Sule. No hay ningún jugador que tenga más de dos faltas. No hay problema en ese sentido para ninguno de los dos equipos. Bosk con Andreu, Fernando Arcega. El balón acaba en las manos de Jackson. Han vuelto a los cincos iniciales del partido los dos equipos. Hernández con Sule, Arran, Hall y Jackson en el Huesca la magia. Los dos Arcega con Bosk, McQueen y Andreu en el CAI. Lanzamiento exterior de Hall a las manos de Andreu. Y al igual que sucedió en el inicio del partido, en el primer minuto de esta segunda parte nadie ha conseguido anotar. Increíble, que tampoco haya entrado esta jugada. Sule se escapa, se protege, no anota. McQueen saca el contraataque. Por delante ahora José Ángel Arcega. Llega Hernández y lo frena. ¿De qué manera? Yo creo que tocó la pelota, pero es evidente que se ha llevado por delante a José Ángel Arcega. Sí, sí, aquí veremos en esta toma como creo que hay contacto con el cuerpo. Quizá no a la mano, es evidente, pero también es evidente que ha habido una clara falta personal. Además, si no me equivoco, es la tercera. Sí, es el primer jugador que se pone en tres. Ahora se consigue mover el marcador por primera vez en esta segunda parte. Y se ratifica como máximo anotador de su equipo José Ángel Arcega, que con el punto que ha anotado se pone en doce. Y ese tiro libre que ha fallado es su primer error en el lanzamiento. Había anotado todo lo que ha tirado. Creo que está haciendo, aparte de esto que comentas tú, de ser máximo anotador, que es circunstancialmente muy interesante, está haciendo una estupenda labor de defensiva y de dirección. Fernando Arcega completa de esta manera el contraataque. Y se ha vuelto a escapar de cinco puntos ahora. Se produce una circunstancia, Pedro, que hemos visto ya en el primer tiempo. Esos destellos de contragolpes llevan a esos cinco o seis puntos de ventaja. Que luego de nuevo el equipo local a base de lanzamientos lejanos tiene que volver a cortar una y otra vez. No acaba de despegarse del todo el Kai, no acaba de alcanzar del todo el Huesca la magia. Y esto cree es la tónica general que estamos viendo en el partido de hoy. Balón para José Ángel Arcega, que ahora convierte su segundo triple. Debería hacer ya hincapié estricto la defensa del conjunto de Iñaki Riarte en controlar de forma ya absoluta a Pepe Arcega, puesto que está destrozándolos una y otra vez. Es que por mucho que Jackson haya anotado 18 puntos, Pepe Arcega lleva 15. Está jugando muy cómodo, defendido a cuatro metros. Dejan que le vuelva el balón, que circule, que dirija, que mande jugada y encima que anote. ¿De qué le sirve tener al segundo anotador de la liga al equipo de Huesca si el base contrario hoy está teniendo un rendimiento similar? Claro, sí. Esa es una situación que no se acostumbra a presentar, pero que cuando aparece es muy importante, para decirlo así en una palabra de largo, secar al base contrario. Le mitiga su trabajo de dirección, que no pueda manejar al equipo con control y que encima no pueda anotar. Yo creo que es clave para cualquier partido. Si encima el base del que estamos hablando es todo un internacional como Pepe Arcega, pues más a favor del comentario que estoy haciendo. Solo anotó un punto Andreu después de la segunda falta personal de Arranc. 39-44. Capablo, que ha vuelto al partido en sustitución de Hernández, que se ha sentado con tres faltas. Sule. Balón para Jackson. Pide un bloqueo. No ha habido opción. Buenas ayudas defensivas ahora. Hace un lanzamiento... Muy bombeado, porque al haberle una ayuda de McQueen, con su envergadura, le ha obligado a rectificar el tiro a Brian y a fallarlo. José Ángel Arcega. Asistencia para Fernando. Falta personal de Arranc, que también se va a poner en tres. Hemos visto ahora de nuevo una clara acción, como Pepe Arcega maneja, maneja, maneja. Y al final incluso, pues se permite el lujo de dar esa asistencia. David Solé deberá aplicar más su trabajo. Y yo pienso que especialmente cuando Arcega no tenga el balón, de forma que le cueste recibirlo y organizar el juego de ataque de su equipo. Fernando Arcega, que desde la línea de tiros libres hasta el momento los ha anotado todos, ahora falla el primero. Parece que te estaba escuchando. Continúan las defensas individuales, emparejamientos que se han mantenido todo el partido. Paul McQueen, Arcega, Fernando en este caso, Brian Jackson, Solé y Pepe Arcega. El triple es de Capablo. Recuperación del equipo de Huesca, la magia, momentos de contraataque y velocidad. Y Capablo acaba de conseguir poner el marcador en 44-45. Vemos que se ha lesionado José Ángel Arcega. Está siendo atendido por Antonio Ballesteros, el árbitro. Mientras se producía esta jugada, Arcega se quedó en la otra parte de la pista. Pero de momento continúa en juego. El despegue del CAI se recorta a base de acciones esporádicas del Huesca, la magia. De nuevo un punto de desventaja para los locales. Tónica ya vista en diferentes momentos la primera parte. Andreu es de dos el lanzamiento de Bosch. Estaba pisando. Gran aplicación entre el juego interior y exterior por parte del CAI. La primera parte, 18 puntos para sus pivots, 19 para sus hombres exteriores. Por parte del Huesca, la magia, gran descompensación. Siete puntos solo habían conseguido en el descanso sus pivots, por 28 sus exteriores. La lucha es terrible ahora por ganar la posición entre unos y otros. Hall a la media vuelta, el balón para Arcega. Sale a la carrera, tendrá que esperarse porque no lleva prácticamente a nadie por delante. Flotación de nuevo de Solé, que va a dejar a Pepe Arcega ahí en buena posición. Insiste en el movimiento con Andreu. Ahora se equivocó Andreu y además comete falta personal. Bueno, yo creo que es una infracción intencionada. Se desespera Iñaki Riarte y pienso que con absoluta razón, ahí lo tienen ustedes, porque el jugador local salía, vamos a verlo ahí, sale y se ve sujetado con voluntad de que no pueda continuar su carrera. Creo que aunque estemos en el minuto 25 de partido, es clara falta intencionada. Jackson, falta de McQueen, pues será la tercera. Ahora ayudaba en el bloqueo directo y continuación McQueen hace un trabajo de ayuda, pero intercepta con su pierna a Brian Jackson. Ahí lo veremos ustedes. Está clarísima la acción también, en este caso McQueen, tercera. Se prepara Santi Aldama con instrucciones de Manel Comas. Ha entrado Antonio Pedrera y se ha ido al banquillo a Rand. Cuando cae la tercera, banquillo. Jackson, lanzamiento y canasta. 46-47. Defiende su mínima ventaja al Kai. Los bloqueos son un rosario de faltas personales. Y ahora quien la comete es Jackson, porque se había quedado solo McQueen. Había salido Hall. Ahora vemos como Brian le indica a su compañero, Brian Jackson, a Granger Hall. Que no debe salir en esas reacciones, puesto que ha quedado McQueen completamente solo en la posición reboteadora. Y nadie para luchar por esa pelota que salía rechazada. McQueen, que en caso de anotar, es probable que sea sustituido. Al menos Aldama aguarda el cambio. Esa tercera falta que tú decías, tercera y al banquillo, es lo que presumiblemente hará que vaya a ser reemplazado para mejores momentos. No obstante, hábilmente ha fallado. Y ha estado a punto de ganarse la cuarta en dos ocasiones. Hábilmente ha fallado, pero casi ha estado rozando el riesgo de la cuarta. Empató el partido. Huesca la magia. 48 iguales. 6 minutos jugados de la segunda parte. Andréu se queda solo, lanza. Rebote para Hall. Pide tiempo Manel Comas. El equipo de casa parece entrar en una fase de aciertos. Triple que no entra. La lucha por el rebote. Manel Bosque controla. Sale el CAI por mediación de Pepe Arcega. Creo que el tiempo muerto este que está solicitado, vamos a ver si lo mantiene tras esa canasta. De momento no lo ha anulado. Ventaja para el CAI otra vez. Pero es posible que cuando se percate de la circunstancia decida anularlo. Dependerá mucho de esta acción defensiva. Si fallan los del Huesca la magia, posiblemente Manel Comas decida otro momento para el tiempo muerto. Estamos en una situación de partido realmente difícil para todos. Jugadores, árbitros, todo el mundo está... Ahí está el tiempo. Ahora, ahora hay el tiempo muerto. Todo el mundo está muy inquieto en estos instantes, especialmente con la labor arbitral. Hay un tiempo muerto. Lo reclama Manel. Sus jugadores no se habían dado cuenta. Y Aldama entrará por McQueen. Quedan 13 minutos y un segundo para llegar al final. Y el CAI gana 48-50. Es un tipo de juego, el que se está produciendo en estos instantes, que en general no beneficia al equipo que está más organizado. Podríamos decir que en su momento fue el CAI, pero yo creo que los últimos 10 minutos de primera parte, el equipo del Huesca la magia, junto con estos minutos que llevamos jugados, siete prácticamente, de segunda parte, se han mostrado un juego más equilibrado. Yo creo que a la baja, pero más equilibrado. Y ahí que tengamos un marcador, pues realmente prácticamente el uno encima del otro. 48-50. Situaciones personales muy concretas, preocupantes. Me refiero a las faltas personales. McQueen, hombre que está haciendo realmente mucho daño en el aspecto reboteador y taponador sentado en el banquillo. Vamos a ver si Aldama es capaz de mantener la tensión sobre los tiradores del conjunto ostense. También es noticia que esté en el banquillo McQueen, porque 37 minutos es su promedio. Ahora ahí hay un incidente entre Arcega y Capablo, antiguos compañeros de equipo. Y Antonio Ballesteros, que pide un poco de tranquilidad. En la lucha por el rebote, Joel ve el balón a las manos del Huesca a la magia. Se frenó Capablo, que estaba a punto de levantarse a por el triple. Ha anotado dos de los cuatro de su equipo. Jackson se levanta sin ningún reparo. Qué bueno es, qué bueno es. Es increíble este hombre. Qué magnífico jugador tenemos en la liga ACB, año tras año, en Brian Jackson. Empate a 50. Aldama, el triple de Arcega. Ahora no es canasta. Aldama le quitó el balón de las manos a Jackson. Y a base de pivotar, creo que ha hecho pasos. Bosk, con Andreu, falta en ataque. A la yugular. La ventaja que supone un hombre más grande que el defensor, que te está intentando sujetar, es aprovechada a veces por el defensor, que en hábil situación, sabe colocar la cara ahí, para jugarse el pellejo y recibir personales como estas. Importante recuperación de balón, para ponerse por delante de Huesca a la magia. Fue la tercera de Andreu. Ahora ya casi todos, muchos jugadores, están entrando en la rueda de la tercera falta personal. Y ahora en ataque. No. Tres segundos, tres segundos. Quedan casi 12 minutos todavía de partido. Empate a 50. Mucho partido, Pedro, por delante todavía. Y mucha tensión en el campo ya. Bosk, moviendo el balón para el dama, gancho, palmeó, Andreu, salva, Hall. ¿De qué manera ha conseguido salvar lo que ya era una canasta cantada? Están luchando lo indecible, recuperando balones al límite, antes la falta personal en ataque, ahora ese balón que prácticamente estaba a punto de entrar. Luchando mucho los defensores del equipo oscense en todas sus acciones. Jackson que se la juega dentro. De dos la canasta de Jackson. La máxima ventaja que ha tenido Huesca a la magia. Dos puntos, 52-50. Había estado uno por delante en un paro tres de ocasiones. Aldama. El balón que llega Andreu. Corta la defensa, recupera Arcega de tres. Y el balón para Solé en el momento en que el Huesca a la magia trata de romper el partido a su favor. Tres jugadas defensivas recuperadas. Y vamos a ver si tres jugadas de ataque convertidas darán pie a pensar que el cambio de partido, el cambio de poder en el partido se está preparando para el equipo de Iñaki y Arte. Capable, Jackson se queda solo, está pisando. Y además había que tirar porque se acababa ya la posesión. Arcega. La verdad es que el Kai ha tenido dos momentos. Uno al principio quizás demasiado pronto, pero otro cuando quedaba un par de minutos para el descanso. En que ganaba de siete, se ha dejado atrapar y ahora va a ser difícil que vuelva a poder escaparse. Empató Bosch. Y se prepara Frank Murcia. Se ha quedado totalmente solo tras los bloqueos. Los movimientos de ataque del equipo del Kai son movimientos basados en una serie constante de bloqueos a hombres sin balón. Y ahí que en un momento dado acaba finalizando una situación como esa, que se ha quedado Manel Bosch completamente solo, lejos de la canasta. Jackson, atrás para el triple de Solé, dentro. Ha recuperado la batuta Solé de partido. Mucha mayor presión sobre Pepe Arcega. Está dando su fruto en el trabajo defensivo y además convirtiendo ese triple, sitúa al equipo con tres puntos de ventaja. Iñaki Riarte, que tenía preparado el cambio para Solé, decide sentar de nuevo a Pardo para otra ocasión. Pues ahora es la máxima ventaja del equipo de Huesca. Tres. Arcega. El rebote. No se complica la vida Ballesteros. Balón para los de casa. Juega a Solé. Anticipación de Aldama. En más que probable falta personal. Mala sincronización también entre Solé y Hall en esta jugada, que ha estado a punto de costarles la pérdida de balón. Vamos a entrar en los nueve últimos minutos. Falta personal de Bosch. Tercera. Los diez primeros, diez, doce, quince primeros minutos de cada parte de Brian Jackson son estupendos. Esperemos ver a este jugador durante mucho tiempo en esta competición, porque realmente hay mucho que aprender siempre de sus cualidades técnicas. Uno de los dos jugadores que han superado la barrera de los seis mil puntos. Ahora han tenido ustedes una prueba más. Como en ese desmarque él, en el lado contrario al saque de banda, hace ver que va a ir hacia la línea de tiro libre, cambia de dirección, sorprende a su defensor y se queda bajo canasta. Un defensor del que haya tocado la red se da la jugada por válida. Cinco puntos de ventaja para el Huesca La Magia. Y ya está por encima del promedio Jackson esta temporada. Es el segundo anotador con veinticinco puntos de promedio. Y hoy ya lleva veintiséis. ¡Qué canasta de tres acaba de conseguir Gerald Padio! ¡Qué bonito! Recién salido y en frío total. ¡Qué tiro tan espectacular! ¡Cómo se ha levantado! Jackson quiere devolver el triple rápidamente. No lo consigue y hay falta de Iván Pardo. Si les cuento la verdad, yo no sé qué se dijeron Raúl y Fernando en esa jugada, pero los dos estaban partiendo de risa. ¿Qué pasó? ¿Que tuvo que intervenir Escobar? Ballesteros. O Ballesteros, sí. Escobar estaba en el otro lado. Bueno, pues que tenía ganas de meterse en lo que estábamos hablando Raúl y yo, ¿no? No, le estaba diciendo que yo llevaba... ¿Le gustó la conversación y se dio en medio? Sí, eso dio de ser. Yo llevaba pues un arañazo o algo así, y entonces le estaba comentando a Raúl que, bueno, le iba a decir, pues bueno, mírate las uñas o algo así, ¿no? En plan, bueno, coloquial. Y entonces Ballesteros pues se vino hacia mí y en un tono un poquitín subido, pues me dijo que yo le estaba complicando el partido, o que no le complicará el partido y no sé cuánto, no sé qué. Y entonces Raúl pues yo me acuerdo que después de ver la relación del árbitro, pues se estaba riendo porque es que era inapropiada, ¿no? La relación del árbitro y del público, porque a partir de ahí se acordaron de Fernando, de sus padres y de todos. No por el público, sino por la actuación del colegiado que se pasó en esa jugada. Sí, si él no hubiera venido, la gente no se hubiera enterado, porque era una cosa entre Raúl y yo, ¿no? Era un simple chismorreo. Y lo que pasa es que, claro, al ver el árbitro que se venía hacia mí y que me increpaba y no sé qué, pues ya la gente dijo, bueno, pues aquí hay que... En un partido de estos de alta tensión que se diría. Sí, sí. Si echas leña al fuego, casi nada. Todavía peor. Hemos visto que en esta fase del encuentro el CAI llevó a mandar de 5 a 8 puntos, tuvo de ventaja y después el Magia cierra la defensa, se potencia atrás y consigue remontar el partido. Sí, yo creo que fue un partido con muchas alternativas. Hubo momentos en los que el CAI consiguió despegarse, tampoco de muchos puntos, pero yo creo que lo importante es que nosotros estamos en un buen momento y a pesar de que podamos tener algún bache determinado en un momento determinado del partido y si nos vaya un equipo de 5 o 7 puntos, pues sabemos reaccionar, ¿no? Y bueno, ahí está que supimos mantener la cabeza fría y seguir jugando tranquilamente y al final, bueno, a los pocos minutos creo que estábamos nosotros por encima. Y mientras tanto, metralleta Jackson haciendo de las suyas. Sí, seguía. Este día estuvo muy inspirado. La verdad es que sí que cuando se tiene el día de gracia, pues un gran jugador como es él, pues todavía hace cosas que la gente se sigue asombrando, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor el problema nuestro no era exclusivamente Jackson o exclusivamente Hall. Yo creo que el problema nuestro quizá era, pues, organizar un poquitín más nuestro jugador de ataque y concluir algunas jugadas que terminamos un poquitín, pues, cada uno por su lado, ¿no? O con mala selección de tiros. Porque, bueno, si con esa diferencia que nosotros llevábamos de puntos hubiéramos culminado esas jugadas, pues la diferencia es más grande y el poder de remontar del equipo que tienes enfrente es menor cuantos más puntos llevas, ¿no? De cualquier manera, como hemos dicho antes, el Magia, pues, se caracteriza por eso, por un equipo de rachas en las que te pueden remontar cualquier partido y aquí se ha visto, claro, que yendo por debajo del marcador, las otras se nos han puesto por encima. Y vamos a seguir viendo el partido porque restaban siete minutos para el final y el marcador registraba empate a 57. En baloncesto, todo una vida. Granger Hall entra al rebote protegiendo la entrada de Kiki Andreu. Estaban los dos dentro, mucho antes del lanzamiento de Murcia, que acabó en canasta, empata el partido, últimos siete minutos, 57 iguales. Falta de Andreu. Repite la jugada Granger Hall. Cuarta. Y carga al otro pivot también con la cuarta falta. Primer jugador con cuatro faltas y queda mucho partido, siete minutos. Jugada similar, que quizá en estos momentos ha significado un poquito más de riesgo, puesto que parece que Hall se queja del golpe recibido en el muslo en la acción ya comentada. Recuperación de Fernando Arcega juega con su hermano, José Ángel, para Padio. Elude al defensor, al primero que le salió, el segundo le molestó para impedir la canasta, rebote para Murcia, balón para el CAI. Ahora ya Padio está empezando a estropear bastante su estadística. Sí, ahora ya se ha salido un poco del promedio. Canasta de Fernando Arcega recupera el mando en el marcador, el CAI. Todo el mundo es consciente de lo que hay en juego aquí. El CAI continuar esa magnífica racha general que lleva en la liga ACB. El equipo de Huesca de nuevo triple ahora de Raúl Capablo. El equipo de Huesca... ...quedar ya clasificado como uno de los equipos punteros en la clasificación general. Tres de cuatro triples Capablo. Ahora hay falta personal de Sule. El índice de lanzamientos triples para los de Huesca, seis de trece, cuarenta y seis por ciento. Bastante, bastante bien. No es tan bueno como el que pudimos ver el jueves de los holandeses de Lengelder. Pero no está mal el cuarenta y seis por ciento de este reseñador. Si no recuerdo mal, dieciséis triples se anotaron. Quince de dos y dieciséis de tres. Una canasta más. Arcega deja el marcador otra vez y... No, perdón, igualado no. Con uno de ventaja para el CAI, sesenta y sesenta y uno. Continúa Fernando Arcega emparejado a Brian Jackson en un duelo muy significativo. Veintiséis puntos para el alegro americano. No pienso que duramente defendido. Es decir, que con una defensa un poco más floja podría haber sido de escándalo. Aunque es Granger Hall el hombre que lleva el peso específico de los últimos momentos de ataque de su equipo. Qué canasta ahora de Hall. Se pega al defensor y se separa y en caída hacia atrás anota. Últimos seis minutos. Uno arriba. Huesca la magia. Padio. El rebote para Murcia. Segundo en ataque que consigue de forma consecutiva. Más centrado Fran Murcia después de la tremenda bronca que le ha pegado Manel Comas en la primera parte. Ahí está Antepedrera. Saca para Padio. En la falta personal de Capablo que es la cuarta. Y hay tres jugadores con cuatro. Rozando el límite de lo legal o no. Hábilmente Raúl Capablo con su mano izquierda picaba por detrás. En este flick defensivo. Y ahora veremos los tiros libres de Padio. Que era lo que nos quedaba por ver. Ya le hemos visto tirar de dos y de tres. Cada vez que hay tiros libres en esa área. Antes de que el tirador lance el balón. Ya han entrado los seis hombres. Al rebote. Allá va con el segundo. No, él va al rebote. Y le han hecho falta. Falta de Solé. Estuvo dudando de si lanzara en el mismo salto Padio. Sí, ahí lo vemos como... Y le desplazan. Ahí está, a dos manos. No es normal tampoco, Pedro, que un rechace a tiro libre lanzado para meter. Pues vaya tan lejos como ha ido en este caso. Aunque creo que un hombre con este salto que se me... Casi que se me apunta como importante puesto que se ha elevado. Mucho, salta mucho. Se ha elevado en un buen salto para recuperar ese balón. Le ha dado opción a seguir tirando tiros libres. Ha sido la cuarta también de Solé. Y ahora sí que ha cogido el punto. Y ha anotado tres de los cuatro que ha tenido en esta doble acción el jugador norteamericano del CAI. Solé, que continúa en pista con las cuatro faltas, al igual que Capablo. El rebote para Padio, la verdad es que tiene un salto muy potente. Y coge los rebotes muy arriba. Esa era una jugada de ataque importante para los hombres de Iriarte. Murcia. Arcega. Pasos. 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 habían fallado Jackson y Hall sus lanzamientos en este creo que han estado muy afortunados recuperando ese balón que insisto es un ataque importante están dos puntos abajo rozando ya la entrada en los cuatro últimos minutos y creo que son dos tiros libres de gran importancia para Granger Hall ha sido la segunda falta de Murcia no los tres botes habituales en Hall coreados por el público tres y adentro pues no han fallado los dos a pesar de que he seguido cada lanzamiento por el criterio del público cuando el balón va por el aire y cuando lo bota esas tres veces ha dejado su estadística de tiros libres en uno de cuatro Pepe Arcega Murcia línea de fondo se levanta falta personal está más atento en este tipo de acciones Murcia para buscar esas posibilidades de línea de fondo que le han dado pues penetraciones y lanzamientos de tiro libre volverá McQueen Murcia que está consiguiendo hasta ahora todos los puntos en la línea de tiros libres cuatro de cuatro escapada importante del CAI cuatro puntos a menos de cuatro minutos en un partido que se ha movido en márgenes tan estrechos que es una ventaja interesante Jackson peleando hall y se la ha ganado en ataque vamos a ver porque al menos Murcia se ha quedado muy tranquilo efectivamente es falta de jugador los dos luchaban la sensación también parece que es una jugada que pugnando por una posición comete falta personal tiempo muerto ahora de Iñaki y Arte el momento es sumamente crítico cuatro puntos de desventaja posesión para los hombres de Manel Comas es un ataque fundamental para los dos equipos del CAI para irse Huesca la magia para de nuevo acercarse peligrosamente puesto que el tiempo que queda se va reduciendo y entiendo que Iñaki va a intentar pues aplicar a sus jugadores en defensa teniendo en cuenta que Capablo Solé y Hall tienen cuatro faltas a Ranz y Jackson tres personales no es tampoco un objetivo muy claro para resolver pues no ha sabido aprovechar el equipo de Huesca el momento en que se llegó a colocar tres puntos por delante y afronta una delicada situación el equipo del Magia en la última jornada perdió por cinco puntos en la pista del Barcelona el CAI lleva cinco partidos seguidos ganando además consiguió la clasificación para la fase final de la Copa la semana pasada es decir que está en un buen momento de juego creo que ha planteado una defensa mixta efectivamente ha dejado a Solé sobre Arcega y cuatro hombres en zona Eñaki y Arte para esa última acción defensiva de su equipo vamos a ver si la mantendrá han hecho lo importante recuperar un balón ahora para recuperar ventaja tienen que anotar la canasta en esta posición vamos a ver cómo resuelven ahí está Hall uno contra uno con Murcia se convirtió en uno contra tres uy que difícil se lo ha puesto a la pareja arbitral la quinta de McQueen si lo ha puesto muy difícil si porque vale la canasta porque la ha hecho el equipo de casa y un tiro libre adicional para Hall pues le han dado premio bingo le han dado todo ¿no? Manel Comas ahora llama Ballesteros y hace la consulta le dice que la canasta no ahí tienen hablando en el centro de la imagen a Ballesteros y Comas en esa acción es un poco aquella de oye vale que no le pites pasos a Hall que casi los ha hecho los ha rozado pero si le das quinta de McQueen canasta y adicional le ha tocado la lotería casi el lío que se había hecho McQueen ante la defensa del CAI y que favorablemente se le ha resuelto vale ahora para compensar al más joven le toca cargar con falta personal a Rand sobre esto hay un manual sobre cómo se arbitra un partido y cómo hay que quedar bien y mal con unos y otros a Rand como es el joven pues se lleva la falta con lo que ahora le dan un uno más uno al CAI y compensan la jugada de tres que se había producido en el otro lado el partido está en un momento delicadísimo cualquier circunstancia puede hacer pensar unos o a otros cosas concretas pero yo creo que el partido es dificilísimo de arbitrar si no y según con las designaciones que se hacen a veces todavía es más difícil quedan tres minutos y cinco segundos para el final 65-66 ha perdido la oportunidad del uno más uno ahora no le iban a dar a Hall otra personal ni aunque se le echaran los cinco encima Padio canasta pues Padio ha tenido un paro tres de acciones que han sido en momentos claves para su equipo si creo que ha hecho algunos errores pero no muy significativos pero si que ha hecho buenos aciertos realmente importantes a tres puntos se ha colocado el CAI otra vez por delante jugada delicada para los locales deben sumar puntos en esta acción si quieren ganar el partido aunque sean tiros libres como va a ser el caso para Granger Hall en esta disposición está forzando de una manera la situación Granger Hall que va a acabar llevándose alguna falta en ataque lo cual hará estallar al público de Huesca pero es que fuerza mucho las situaciones le dan el balón y ya quiere encarar canasta a pesar de estar bien defendido y él tiene cuatro faltas tan poco es una situación dos de cinco en tiros libres y uno más uno seis 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 ocho el ritual si le contaran los cinco segundos a este jugador no sé si tendría tiempo de tirar alguna vez el segundo no entra tres de siete es un ritual muy conocido aquí en Huesca de año tras año y quizá la efectividad no está siendo tan brillante como en otras veces si no es porque sus compañeros han colaborado al lamentable seis de catorce en tiros libres qué decisión de Padio ojo lo que acaba de hacer este hombre y vamos a decir que él solo los tiros libres de Hall que ha fallado cuatro podrían dar la derrota a su equipo pero es que en el resto de compañeros han fallado otros cuatro ocho fallos en tiros libres son muchos en un partido que se está decidiendo por un margen tan apretado ahí está otra vez Hall saca para Capablo ha dudado ha dudado Capablo no ha arriesgado en el triple que le pedían sus compañeros para eso lo han dejado solo sí pero tampoco estaba mal la acción que intentaba puesto que en una canasta de dos con falta teniendo en cuenta la cantidad de defensores que quedaban por allá abajo pues también suma tres puntos si metes el tiro libre ahora ha quedado un uno más uno la primera de Pepe Arcega insisto en que en estos momentos de partido es importante sumar puntos aunque sean en lanzamientos de tiros libres dentro el primero de Capablo que es el primero que tira 14 puntos lleva este jugador que se ha incorporado muy avanzado el partido 6-8 7-0 2 de ventaja para Alcai últimos 2 minutos de nuevo estamos en situaciones definitivas en estas alturas del partido una pérdida de balón una canasta triple significan un cambio de posesiones muy importante y definitivas para el partido falta personal de Capablo quinta es el primer jugador eliminado del partido acompaña en la entrada a Murcia quinta falta Hernández que no ha estado creo muy bien en los momentos iniciales de partido mejor Capablo en tónica general releva a su compañero para ese minuto 37 minuto y 37 segundos que quedan para final Fernando Orcega y su 1 más 1 el primero vuelve a dar un margen de confianza Alcai que ya está 3 por delante se advierte Andreu de que no entre antes de tiempo también 68 72 cuando hemos dicho que Capablo era el primer jugador eliminado del partido nos referíamos a su equipo ya que como saben McQueen hace unos instantes también se fue fuera McQueen ha sufrido un calvario desde que cometió la tercera falta sus entradas y salidas han sido vamos esporádicas Hall dentro ha optado por una acción diferente a las anteriores tú acababas de decir si sigue por ahí acabará cometiendo alguna falta de ataque muy listo Granger Hall se ha jugado un balón distinto a los anteriores y de tiempo muerto Huesca la magia un minuto y pocos segundos quedan para acabar el partido nadie decide todo el mundo está encogido un minuto se juega el triple a destiempo Arcega comete la falta Murcia casi obligado tenía que ir por ese rebote quizás Pepe Arcega aquí se precipita quedan 10 segundos de posesión y lanza ese balón creo Pedro que se precipita pero ya sus compañeros se habían sacado el balón de encima en el mismo ataque claramente indicativo de que no había mucha voluntad de hacer las cosas McQueen dando instrucciones a su compatriota Jadio y tiempo muerto de Iñaki Riarte a falta de 56 segundos 70-72 dos de ventaja para Alcai menos de un minuto y el partido se reanuda con un uno más uno para Hall queda mucho partido pero ocupante ese 3 de 7 en tiros libres para Hall en estos próximos lanzamientos tendrá muchas de las posibilidades de su equipo caso de fallar los dos sería una situación muy complicada caso de meter los dos prácticamente situaría en la máxima obligación Alcai de sumar puntos en la siguiente posesión y terminar el Huesca la magia con el balón y un último ataque para ellos si no hay personales de las ya conocidas por medio del camino que acabo de relatar pues uno mira la estadística de Hall y se hace difícil saber si ha hecho un buen partido o un mal partido 17 puntos y 10 rebotes es un buen partido pero es que de 24 veces que ha tirado contando tiros libres y de 2 ha metido 10 10 de 24 está muy mal claro vamos a ver porque muchas de las cosas de si ha hecho un buen partido o un mal partido las podremos decir dependiendo de esos lanzamientos de tiros libres allá va con el primero los botes y no entró Jackson muy rápido recupera el balón y es lo mejor que le ha podido pasar al equipo de Huesca pues sí porque ahora tienen esa posesión no obstante si la agotan que no van a hacerlo por lo que veo dentro Jackson acaba de empatar el partido quedan 43 segundos tiempo de Manel Comas bueno pues tiempo muerto de Manel Comas los dos entrenadores han consumido sus tiempos muertos pide rápidamente una pizarra para grafiar algún tipo de jugada especial la situación es esta 43 segundos empate a 72 posesión para el Kai pero yo pienso que en ese margen de 43 segundos hay opciones para anotar a los dos equipos y posiblemente el Kai si juega bien la primera tendrá opción a una última quizás lo que haya que buscar son tres opciones un ataque rápido por encima de los 30 segundos para que el Huesca haga lo que haga deje todavía al Kai eso estaría bien Pedro pero hay que ser muy valiente para decir señores esta posición que es tan importante jugaros la rápida no creo que sea el caso pienso que el Kai va a intentar hacer un esquema marca jugada mano en el pecho Arcega vamos a ver para esa jugada rápida se está acabando el tiempo Fernando Arcega si juegan si juegan rápido ya están dentro de los 30 segundos ahora ya tendrían que frenarse no lo han hecho falta personal si es de Hall es la quinta no es Hernández Solé no el 10 el 10 Hernández la cuarta Hernández y uno más uno no dos tiros uno más uno para Fernando Arcega que haga lo que haga lo más que puede poner por delante a su equipo es dos puntos y quedarán 26 segundos para Huesca la Magia el partido está con posibilidades para los dos equipos